de la ala oh no se escucha nada oh oh no se escucha nada en esta ala de la ala oh no se escucha nada oh 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 ¡No, no se escucha nada! ¡Esbichada, escandada! ¡Oh, no se escucha nada! ¡Oh, no se escucha nada! ¡Esta encarada, escandada! ¡Oh, no se escucha nada! Oh, no se escucha nada, es luchada, es cagada Oh, no se escucha nada, es luchada, es cagada Oh, no se escucha nada, es luchada, es cagada Oh, no se escucha nada, es luchada, es cagada Oh, no se escucha nada, es luchada, es cagada Oh, no se escucha nada, es luchada, es cagada Oh, no se escucha nada, es cagada, 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 Llevo su libre que se siente llegar a las finales y que se cojan siempre. Llevo su libre que se siente llegar a las finales y que se cojan siempre. Llevo su libre que se siente llegar a las finales y que se cojan siempre. Llevo su libre que se siente llegar a las finales y que se cojan siempre. Llevo su libre que se siente llegar a las finales y que se cojan siempre. ¡Gol! 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 ¡Que Buejubara! ¡Que Buejubara! ¡Gol! ¡Iberidad!